Avance oficial del capítulo del día de mañana Diego y el mismísimo Aurelio Casillas Y es que Rutilas le contó a Diego Que su padre la quiere poner a trabajar en el negocio Pero no te preocupes, es algo en lo cual No me iba a exponer ante el peligro Y bueno, esto como que no le pareció a Diego Puesto que le dijo a Aurelio Cualquier cosa que Rutilas tenga que hacer Y se pueda exponer ante el peligro Mejor ocúpame a mí, me pongo en su lugar Y esto simplemente le hizo reír a Aurelio Casillas A ver, tú no me vas a decir lo que tengo que hacer O no con mi hija Que eso te quede claro Se prendió la machaca Puesto que Aurelio Casillas le dice a sus hombres Que va a ir para Tijuana Una vez que termine de checar Todo lo del proceso que Mecha Tiene que pasar en Tamaulipas Así que sí, prepárense para lo que viene Puesto que Aurelio Casillas va a ver Cómo está montando su negocio El Ismael Lo que este no se espera Es que Ismael ya sabe que se acostó con Dalila Así que a ver cómo lo termina recibiendo Y es que sí Este de Ismael Casillas tiene planes Planes que realmente no van a poner contento a su padre Así que estén pendientes de lo que pueda suceder Puesto que Ismael Casillas dice Que ya era hora de que saliera Y que dejara de ser la sombra de su padre Y cabra con el negocio que está montando Ya no va a necesitar su parte de la merca de Aurelio Casillas Ismael tiene planes Y sí, las cosas se van a descontrolar Siguen la confrontación Siguen las peleas Entre Aurelio Casillas e Ismael Así mismo que creen Diego está enamorado de Rutila Pero eso no es sorpresa Lo que pasa es que Rutila le confesó a Diego Que su padre la quiere de vuelta en el negocio Y esto como que no le gustó mucho a Diego Por así decirlo Porque no quiere que Rutila se termine exponiendo ante el peligro Y le dijo a Aurelio Casillas Que cualquier cosa que Rutila haga Que la exponga ante el peligro Que mejor él lo hará en su lugar Y bueno Esto no le gustó para nada a Aurelio Casillas Que le dijo a Diego Que lo que haga o no con su hija Que no es problema suyo